Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar Flores, besos y eternamente su corazón Un día domingo un anuncio leyó, en su auto él quiso correr A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó Dile que la quiero, que la necesito Que tarde llegaré, hay algo que hacer, que no puedo dejar Ese día la pista llegó, y como nunca su auto corrió La gente lo aclamó, y a gran velocidad su auto corrió Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó Ella más querido aún lloró, y con débil voz alcanzó a decir Dile que la quiero, que la necesito No debe de llorar, que nuestro amor no morirá En la iglesia Laura rezó, por su Tommy que ella murió Solo para ella vivió y murió, y sola la iglesia a llorar lo escuchó Dile que la quiero, que la necesito No debe de llorar, que nuestro amor no morirá Dile que la quiero, que la necesito No debe de llorar, que nuestro amor no morirá Dile que la quiero, que la necesito No debe de llorar, que nuestro amor no morirá Con el sello de Marino Chávez Y el perrón de la cumbia ¡Suscríbete al canal! Gracias.